Ayer dieron comienzo las fiestas en la localidad de Mas de las Matas y hoy se celebra uno de los actos más importantes de los masinos, el desfile de carrozas. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por lo que veo habéis preparado aquí baile, coreografía y todo, ¿no? Sí, no, pero esta mañana solo. Después de almorzar se prepara todo. Bueno, pues nada, pues a pasarlo muy bien estos días. Muchas gracias. ¡Gana! 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 ¡Suscríbete sentencial! ¡G можем! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!